Muy buenas amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Pepe del Real periodista y colaborador del programa, vamos a ver, se pone en contacto con Alba Muñoz, es pareja y madre de uno de los hijos de Antonio Tejado, para conocer cómo ha sentado la noticia de la detención y prisión provisional sobre el padre de la hija que ambos tienen en común. Antonio Rossi arrancó el programa explicando la delicada situación que atravesaba Antonio Tejado. Durante los últimos tiempos, la familia me habla de malas compañías. No le sorprende su implicación en robos y su forma de ganarse la vida, además me hablan de su ritmo de vida. De su adicción al alcohol, me hablan de una botella al día, y también a las drogas. Alba Muñoz, es pareja y madre de una hija de Antonio Tejado, no estaba pasando por un buen momento. El periodista de Vamos a Ver se pone en contacto con Alba Muñoz para conocer cómo se encuentra tras la noticia. Con Antonio, habéis tenido ahí vuestras diferencias y más teniendo una personita en común. Pero yo con Antonio, en el último tiempo, la verdad que la relación ha sido muy buena. No he tenido ningún problema con él. ¿Has podido hablar con la familia? Sí, bueno, yo he hablado con su madre, con la persona con la que he estado hablando, y bueno, pues imagínate, un momento complicado, muy complicado. Yo todavía, Pepe, estoy en shock, o sea, algo que todavía no estoy asimilando. Me enteré, bueno, me enteré de un tema por las redes sociales y demás, y bueno, y mi hija igual, tiene 11 años, así que imagínate, no ha sido un plato de buen mucho. ¿Pero el tipo de vida que llevaba o algo? ¿Os ha podido sospechar que...? No, o sea, yo sé que para Antonio no están siendo tiempos fáciles, que no está en su mejor momento, pero esto, o sea, no, esto se me escapa de todo lo que yo hubiese podido pensar o imaginar. ¿Con tu niña y todo el rollo ejerce, quiere decir, cumple con sus obligaciones y la ve y la visita? Un poco, pero creo que tampoco es el momento de echarle a la tierra como padre. Antonio ha pasado una época difícil, quiero pensar que ha sido así, y por eso no ha estado todo lo que debería de estar. Quiero pensar que al final una mala compañía o una mala decisión ha hecho que lo saldí. Como siempre te leo en los comentarios, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo, y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias!